...19 recientemente y que ya se ha encontrado... ...estadounidense del FC Barcelona, una de las jóvenes... ...al igual que Sergi Gómez, de Ulufeu, 17 años, 19... ...ahí están habiendo la pelota Xavi Hernández, abertura hacia la banda izquierda, primera llegada del Barça, Villa... ...se para Villa, delante tiene a... ...quiere jugar para Thiago, sin ninguna duda la estrella de la temporada del Barcelona... ...Thiago Alcántara, que lleva de los cuatro que ha marcado el conjunto azulgrana... ...Lleva de los cinco que ha marcado el conjunto azulgrana de esta pretemporada... ...el otro lo marcó Jonathan Dos Santos, ahí está... ...Legitano jugando con sus cubriotas, haciéndolo en Estados Unidos y otra vez ocupándose... ...Balón para Keita, juega el Barcelona camino ya del 3 de esta... ...Apertura hacia la banda derecha, que bien Jonathan... ...se para a Jonathan Anteguero, que cuelga la pelota, no... ...Balón raso... ...Apertura de nuevo para Jonathan Dos Santos... isteini allí, para que circule la pelota... ...Tiago, Thiago se quiere inventar algo... ...Yquiera de aquíñaña... ...porque, si no quedaba fuera de juego... ¿Qué es como los que da homón a la pelota... ...para Thiago Alcántara... ...Ve raison比 Alcántara... ... who hasüssel машina y empieza... N diplomatic planningights a maniobrar... ...y intentar llevar de un lado al lado... ...Vicicierre el Washington... ...cuальное de aquíñano que prepara José Luis Real... ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa!